Tenemos aquí tres diputadas de Morena que además formamos parte de la Comisión de Derechos Humanos y consideramos que era muy importante hacer un pronunciamiento vinculado a un hecho que nos parece muy importante como es la aprobación que acaban de hacer de modificaciones al Código Penal en el Estado de Oaxaca, donde se está despenalizando el aborto a partir de la semana número 12 de los mismos términos que establece el Código Penal de la Ciudad de México. Nos parecía fundamental expresarnos y respaldar esta decisión tan importante que se tomó, donde entiendo que fue una mayoría clarísima de 24 diputados y diputadas contra 10 que estuvieron en contra y esto evidentemente implica un avance muy importante en el país particularmente en el Estado de Oaxaca, donde hay un número muy grande de mujeres que estaban corriendo en riesgo, que estaban en riesgo subida porque no tenían esta posibilidad de hacerlo en las mismas condiciones que se hacía en la Ciudad de México. Nos parecía que esto era un acto de discriminación muy importante, incluso aquí está una compañera de Oaxaca, también de Morena. Nos parecía que era un acto de discriminación que las mujeres en cada una de las entidades, en las diferentes entidades de este país no tengan acceso a este derecho que sí se reconoce en la Ciudad de México y que ha evitado la muerte de miles de mujeres que acuden justamente hacer valer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su maternidad y finalmente este derecho también implica decidir sobre un principio fundamental que es sobre el desarrollo libre de su personalidad. También nos parece fundamental que en este hecho vamos a evitar que ver a las mujeres en prisión, como está ocurriendo en muchas otras entidades. Y bueno, lo que pretendemos es que esto sea un impulso muy importante para que las diputadas y los diputados de esta legislatura, la legislatura de la paridad, seamos consecuentes, hacemos un llamado a la consecuencia, que asumamos los principios progresistas, republicanos, que contiene el programa de la cuarta transformación y que se reconozca plenamente el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su sexualidad reproductiva y que seamos las mujeres las que tomemos esa decisión. Y bueno, estamos muy contentas y yo es lo que diría, vamos a avanzar de manera muy significativa, yo conmino a las comisiones que tienen ya iniciativas a que se pueda dictaminar en las próximas semanas, que iniciamos ya fundamentalmente la discusión, que hagamos una campaña importante al interior de este Parlamento y que podamos tener en las próximas semanas un instrumento que acredite plenamente nuestro compromiso con los derechos de las mujeres que están reconocidas en el artículo primero cuarto de la Constitución y en diversos instrumentos internacionales. Muy bien por las mujeres, muy bien por las mujeres feministas, muy bien por las mujeres activistas, muy bien por las diputadas locales de Oaxaca, todo nuestro, todo nuestro apoyo a las mujeres de Oaxaca y bueno aquí viene la compañera también de Oaxaca que seguramente tendrá la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, que seguramente tendrá muchos y la representante de la ONU de Pueblos Indígenas, que también nos acompañan en esta conferencia de prensa que acabamos de hacer porque nos parece que es una noticia muy importante a favor de las mujeres. Muchas gracias y yo, adelante. Buenas tardes, queremos enviar una felicitación enorme a las diputadas y diputados locales del Estado de Oaxaca por ser el segundo Estado que ha aprobado la despenalización del aborto, es para nosotros un hecho importante e histórico porque esto permite que las mujeres que sufren de violencia o sufren de abuso sexual o que tengan algún problema para poder conseguir a sus hijos no sean encasaradas. A diferencia de las notas amarillistas que han sido publicadas y que ponen a estos diputados y diputadas como quienes han atentado en contra de la vida de seres indefensos, quiero decirles que esto no es así, se trata de garantizar los derechos humanos de la mujer uno de esos derechos es el derecho a la salud y el otro es el derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo. Quiero enviar esta sincera felicitación porque eso nos permitirá que muchas mujeres que antes habían tenido que recurrir a estos servicios clandestinos hoy lo puedan hacer con asistencia médica en un lugar seguro y sin arriesgar su vida. Lamentamos que haya personas de doble moral que por un lado abusen de las mujeres, que por un lado abandonen a sus hijos y por el otro lado dicen que son unas asesinas si deciden abortar. El aborto no se está permitiendo de manera irracional, se está solamente permitiendo que las mujeres tengan esos elementales derechos, el derecho a la salud, el derecho a decidir sobre su cuerpo. Lamentamos, como lo digo, que haya personas de doble moral que por un lado se dedican a andar agrediendo sexualmente a las mujeres y por el otro lado se den el golpe de pecho diciendo que ahora las mujeres no pueden abortar porque esto sería penalizado. La despenalización del aborto en Oaxaca es importante, es histórico, ya que permitirá que las inmensas mujeres y la mayoría de comunidades rurales hoy puedan decidir sobre su vida y sobre si conciben o no un ser que pueden hacer mal o puede ser el día de mañana alguien que ande en la calle sin hogar, sin esos derechos elementales que tiene un ser humano. Por eso nuevamente reconocer la gran valentía que tuvieron las diputadas y diputados y felicitarles desde este Congreso de la Unión las diputadas federales que hoy estamos aquí presentes y quienes no estamos presentes, pero que sí apoyamos esta acción, les enviamos una sincera felicitación y un gran reconocimiento por esta labor tan importante que han hecho hoy en el Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Y en este mismo tenor hemos avanzado en esta lucha por los derechos de las mujeres. Hemos logrado la paridad en esta legislatura, hemos logrado también que se reconozca la paridad en todos los órganos del gobierno para decidir y tomar decisiones que conduzcan a este país. Y pues también queremos seguir en esa misma lucha para decidir las mujeres, podamos decidir por nuestros propios cuerpos. Hoy se logró en Oaxaca, ya se logró en la Ciudad de México y todavía el reto es lograrlo a nivel nacional. Y es ahí donde nosotras como mujeres estaremos ahí dando la batalla y agradecemos y felicitamos a nuestras compañeras legisladoras y también compañeros legisladores en Oaxaca por haber hecho este gran logro. Muchas gracias. No quisiera por ser repetitivos, pero yo creo que estamos contentas y contentos con lo que ha pasado en el Estado de Oaxaca. Se ha luchado durante muchos años para respetar el derecho a decidir sobre las mujeres. Y no puede prevalecer un derecho humano ante los usos y costumbres de nuestros estados y de nuestros hermanos de Oaxaca, como a veces lo comenta nuestra Presidenta de la Comisión de Cuales Militarias. Yo creo que hay que felicitar a las diputadas y diputados por este gran paso que dieron el día de hoy para votar la interrupción legal del embarazo en Oaxaca, que es uno de los estados en el cual se había estancado en ese tema. Pero vamos a apoyar igual a los estados a nivel nacional porque falta mucho por hacer y trabajar sobre este tema y seguir apoyando a las diputadas y diputados de los congresos locales para que pueda seguir adelante, igual que Oaxaca, y no dejarnos solos, ya que esta es una legislatura de paridad de género y tenemos que seguir aportando para seguir adelante en conjunto con ellos y de la vida. Felicidades diputadas y diputados de Oaxaca y muy bien por costado, Irma y Mojaca. Muchas gracias. No vamos a comentarles a los amigos que nos acompañan que el próximo viernes vamos a tener un evento con organizaciones de la sociedad civil, que están invitados todos. El tema es justamente el tema de la despenalización. No queremos que se siga criminalizando a las mujeres. Y bueno, vamos para adelante. Esa es una gran noticia para las mujeres de todos. Gracias. Gracias. Bueno, por esto nos despedimos o tenían alguna pregunta en un medio de comunicación. No tenemos. Ok, ok, gracias.